Un estudio sobre mujeres propietarias de empresas, comisionado por American Express, revela que desde 2007 ha habido un incremento del 137% en el número de mujeres hispanas propietarias de empresas. El director de la coalición latina, Héctor Barreto, celebró la noticia durante la cumbre de oportunidades económicas en Los Ángeles. Las mujeres son muy, muy importantes porque las latinas están creciendo negocios cinco veces más rápido que cualquier otro grupo. Según el citado estudio, las hispanas en Estados Unidos emplearon a más de medio millón de trabajadores en 2016. Libia Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Latinas Empresarias, confía en que las emprendedoras hispanas serán parte del futuro motor económico del país. Estamos entusiasmadas porque las hispanas conformarán un tercio de la población total en 2060, lo que significa que habrá muchas latinas creando negocios. Sin embargo, las estadísticas también indican que las empresas lideradas por hispanos tienen más dificultades para crecer que el resto. Irma Aguirre, propietaria de un restaurante en Las Vegas, subraya el obstáculo fundamental para desarrollarse. El problema es el acceso a capital. Debido a las regulaciones bancarias en los últimos ocho años, los bancos no nos prestaban dinero a los pequeños empresarios. Los expertos coinciden en que los tres puntos básicos para el éxito comercial de los pequeños empresarios hispanos son acceso a información, a capital y a educación. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.